El baratillo de autos y animales que semana a semana se instala en terrenos de San Antonino Castillo Velasco, Cotlán, fue revisado intensamente por policías estatales de distintas corporaciones, pero a pesar de eso, un joven fue despojado con violencia de la potente motocicleta que ofertaba. Elementos de la policía estatal, Sadaí, peritos y Ministerio Público, llegaron esta mañana al tianguis de autos en San Antonino Castillo Velasco, para efectuar revisiones a vehículos con el fin de detectar unidades robadas. Pero a pesar del intenso operativo, un individuo convenció al vendedor de una potente moto para que le mostrara ese vehículo. En un descuido lo golpeó brutalmente y se apoderó de la motocicleta en la que se dio a la fuga. El joven atracado pidió ayuda en la zona de revisión de ganado, pero a pesar de la intensa presencia policial, no logró recuperar su unidad. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.